Buenas a todos, soy Zeus y hoy os traigo un vídeo de comandantes épicos que llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Para aquellos que estéis empezando o no tengáis comandantes legendarios, vamos a hablar del comandante Diaoxan, que a mí me gusta bastante, es un buen comandante. Vamos a ver sus habilidades, su primera habilidad, que esto sería con pericia, durante los próximos 4 segundos cada ataque tiene una probabilidad del 100% de provocar daño directo al objetivo, factor de daño 400. Esto es mucho daño porque tendríamos que multiplicar 400 por los segundos que la tira, sería 1600 de daño. 1600 de daño para un comandante épico es muchísimo, es daño a un solo objetivo, pero es bastante daño. También es un daño que no lo hace directamente, que tiene que estar pegando al objetivo 4 segundos, pero es muy buen daño. La segunda habilidad, daño adicional a bárbaros 25% y bonos de experiencia 25%. Esta habilidad es para matar bárbaros, así que para combate no nos vale, pero para matar bárbaros está muy bien. La tercera habilidad, una habilidad bastante buena, que sería bonos de ataque 10% y bonos de defensa un 10%. Estos dos bonos son bastante buenos y valen para todo tipo de tropas, con lo cual está bastante bien. La cuarta habilidad, después de usar una habilidad, se aplica una sanación, factor de curación 500 a las unidades heridas. Si está con lubú, 500 más, pero bueno, como lubú no lo vamos a utilizar mucho, pues se aplica a 500. 500 es un factor de curación bastante bueno para un épico, los hay mejores, pero bueno, está bastante bien. Y lo que os decía de la primera habilidad con pericia, sin pericia sería 4 segundos, 350 en factor de daño, y con pericia 400. Casi no se nota la pericia, pero como es épico, pues tampoco se tarda tanto en masearlo, así que mejor con pericia si lo vamos a usar. De hecho, la verdad que por la rama de talentos que tiene, integración, mantener la paz y soporte, como vamos a ver, no irá mucho de principal. Pero bueno, si la vamos a usar de principal, para matar bárbaros, que es para lo que yo la uso principalmente, la rama de talentos sería esta. Porque tiene soporte, pero tiene integración, entonces no es muy buena. Yo la utilizo solo para matar bárbaros, y se pondría así. Ahora vamos a ver con qué comandante se pondría Diaoshan. Como vemos, Diaoshan de secundaria iría muy bien con estos comandantes, que son comandantes que hagan daño. Daño de habilidad lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, iría muy bien de secundaria, por ejemplo, de Sun Tzu, porque Sun Tzu tendría daño en área, aparte subiría el daño de habilidad, con lo cual Diaoshan pegaría más. Bairbar también vendría muy bien, porque también tiene daño en área, entonces también podríamos aprovecharlo con Diaoshan, que solo pega un objetivo, para tener daño en área y a un objetivo. Con Kusunoki lo mismo, también depende de la situación, si queréis hacer duelo, base uno contra uno, lo que sea, entonces nos hace falta el daño en área y podemos ir a por comandantes que peguen un solo objetivo. Con Pelayo también estaría muy bien, con Eulji y con Hermann, como estamos viendo. Son unos combos bastante buenos, por eso, porque como Diaoshan da bonus de ataque y defensa genéricos para todo tipo de tropas, da un poco de curación y tiene un daño bastante elevado, que es 1600, está bastante bien. Esas serían las combinaciones que se usarían con Diaoshan. Y Diaoshan, como siempre irá de secundaria, el equipamiento no hace falta que tampoco le pongamos nada de equipamiento, porque lo secundario del equipamiento no se suma al principal, entonces la dejaríamos sin equipamiento. Bueno, este es el vídeo de Diaoshan, que espero que os ayude y os guste para aquellos que estéis empezando no tengáis buenos comandantes. Y seguiré haciendo vídeos de los comandantes poco a poco, de los legendarios, de los épicos, de todo, para ir dejándolo en el canal para aquellos que quieran buscar un comandante, que vayan al vídeo directamente y puedan ver los talentos, equipamiento, con qué va bien. Y nada, si tenéis alguna sugerencia de qué comandante queréis que haga, por qué os interesa, por qué no sabéis muy bien cómo ponerlo, decídmelo en los comentarios y lo haré lo más pronto posible. Un saludo y nos vemos.